El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que aventaja en las tendencias en la carrera presidencial, llamó a la reconciliación a los mexicanos. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. Ofreció respetar la autonomía del Banco de México con disciplina financiera y fiscal, además de cumplir los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos en materia energética, con particulares, dijo que serán revisados y si encuentran anomalías que afecten a la nación, acudirá al Congreso de la Unión o a Cortes Internacionales. Reiteró que la transformación se logrará al desterrar la corrupción y la impunidad. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. Anunció que se reunirá con organismos de derechos humanos y la ONU para diseñar el Plan de Reconciliación y Paz Nacional para México, que aplicará desde el primer día de su administración. Después de emitir este mensaje desde la sala de prensa, López Obrador se integró con quienes se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para festejar los resultados electorales. Con información de la redacción, Ahora Noticias.